Mi nombre es Luis Enrique Alarcón Oriana, hoy quiero contarles los beneficios de la Brigada de Salud en mi escuela. Mejora mi salud, me hace sentir bien, me mantiene feliz. En la ranchería de Puritxamana, en Río Hacha, en La Guajira, se realizó la Jornada de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad a los niños del programa Mi Nueva Familia. Desde diferentes lugares de Colombia, como Valle del Cauca, Bogotá, Magdalena y aquí mismo en La Guajira, se desplazaron profesionales de la salud voluntarios, que independientemente de las fuertes temperaturas, de las lluvias que dificultaron los caminos o entre otras dificultades, llegaron hasta la escuela para atender alrededor de 250 niños durante dos días. Los niños recibieron atenciones en Medicina General, Odontología, Psicología, Fonoideología y Nutrición. Karina Tomoich, beneficio en tu médico y a saludos de la colegi en casa. Salen de la gente en Danascan. Karina de allá, noma de Karin y Ran. Karina de allá, noma de Karina de allá, noma de Karina de allá. Además de este, con el programa Mi Nueva Familia hicimos entrega de uniformes adaptados a esta comunidad. A los niños se les entregaron guaireñas y a las niñas mantas y guaireñas propias de su comunidad. Me siento muy feliz con la doctora María Luisa por los uniformes que nos dio esta mañana. Nos dieron los uniformes, los cuadernos, los lapiceros, colores, las témperas, las guaireñas, las mantas, el uniforme de educación física, los zapatos. Además de estos beneficios, la Fundación reúne a padres de familia, niños y docentes periódicamente, donde realizamos talleres en desarrollo humano y valores. Fundación María Luisa.org